¡Hola amigos! Soy Jessy, la chilenita del sur de Chile. Hoy les traigo unas masitas fritas. Es simple, es rápido y nos salva de cualquier situación de visitas inesperadas para las 11 por ejemplo, para la hora del té. Comenzamos enseguida. Para esto necesitamos 200 gramos de harina, lo que es en mi taza de 200 ml, taza y media, cernida, la cerní. También 3 cucharadas de azúcar, 3 cucharadas de azúcar, que vamos a agregarlas inmediatamente. Necesitamos una cucharada de este tamaño, raza de polvos elevadores o polvos royal. Necesitamos una pizca de canela, nada más. Si a alguien le gusta un poco más, le coloca más. Necesitamos una cucharadita de vainilla, que la vamos a agregar en 150 ml de leche. Esta es leche de cremada y deslactosada. Vamos a colocarla en nuestra taza, para ver cuánto mide. Esto es lo que mide. Es exactamente 3 cuartos tazas de leche. Y le vamos a colocar sobre la leche una cucharadita de vainilla, de esencia de vainilla, concentrado de vainilla, azúcar vainilla, si tienen lo que sea. Y le vamos a colocar a esto 3 huevos batidos. Y lo vamos a colocar acá. Y lo vamos a mezclar. Muy bien mezclado. Bien. Así tiene que quedar. Tiene que dibujar el batido. Si el batido, porque las harinas son distintas, las harinas absorben de diferentes formas. Esta es harina común. Si necesitasen agregar un poco más para lograr esta consistencia, colóquenlo de a cucharadas. De a cucharadas. Y pasándolo por el cernidor, de a cucharadas. Pero esta es la consistencia. Fíjense. Ahora vamos a poner a calentar el aceite. Aceite común y corriente, de maravilla. Para colocar a freír nuestras masitas fritas. Bien. Acá tenemos nuestro aceite. Tenemos nuestra preparación. Ahí tenemos azúcar flor. Para colocarle. Esto también es optativo. Si ustedes quieren, le pueden colocar o no. Es asunto personal. Eh... Cuidado con el aceite. Que no se les vaya a ir brusco. Vayan bajando y subiendo temperaturas. Así es. se cocinan muy rápido incluso a veces dan vueltas solas pero yo prefiero ir así controlándolas a mí me gusta que queden así como grandecitas no me gusta cuando quedan muy pequeñitas y están listas están listas y terminamos miren qué delicia espero que las hagan con canela con azúcar flor con chocolate en polvo las pueden espolvorear con lo que ustedes quieran hasta pronto amigos hasta pronto